Muchísimas gracias Fernanda, sí, estamos y le agradecemos la deferencia al Presidente de la Cámara de Metalúrgicos, a Jorge Pico. Estamos con él como para tratar algunos temas importantes que tienen que ver con la actividad metalúrgica, la producción bajó un 7,1% en noviembre, acumula 19 meses en caída, estos son datos nacionales, pero hay que ver como para contextualizar lo que es lo que pasa en Río Cuarto, si estas variables precisamente se dan así o bien fluctúan otras. Bueno Jorge, muchísimas gracias por recibirnos, por abrirnos tu casa, ¿qué análisis se puede hacer de estos datos? No, agradecerles a ustedes por haberse llegado, bueno los análisis que tenemos, nosotros siempre, como está diciendo, tenemos estadística de la parte nacional y lo está faltando por ahí un poco estadística de la parte de la ciudad, nosotros tenemos otro panorama acá donde tenemos un cuidado de empleo, porque respecto a que es muy costoso, como siempre hablamos, de hacer el personal capacitado, no podemos compararnos a un nivel nacional de negocio porque nosotros tratamos de cuidar siempre el empleado y las empresas y todas esas cosas, sí, tenemos mucha recepción donde se han eliminado horas extras y muchos panoramas de esa forma. Recién nos decías, hacer un trabajador nos cuesta un año, un año y dos meses, por eso se trata de cuidar la fuente laboral aquí, al menos en Río Cuarto. Sí, exacto, nosotros tratamos de cuidar siempre al operario de cosas porque es muy costoso de hacerlo al empleado, de poderlo capacitar para que sea un profesional en cada industria que los toca a nosotros. Fer Javi tiene la posibilidad de dialogar con Jorge. Bueno, Jorge Fernanda lo saluda, buenos días. Le quería preguntar, ¿cuántas industrias, empresas nuclea la Cámara de Metalúrgicos y si hay de la zona también? Sí, buen día Fernanda. Sí, las que tiene la fábrica de la Cámara Metalúrgica son aproximadamente 62 empresas de negocio y si tenemos alguna pero de acá de la zona cerca nomás. Pero la mayoría son de acá de Río Cuarto. ¿Se han reducido su cartera de empleados en estos últimos meses? ¿Cómo está eso? No hubo reducción de personal, respecto a lo que hablaba recién, de cosas que tratamos de cuidarlo al personal acá en la ciudad porque después les cuesta mucho conseguir y hacer personal nuevo. Jorge, ¿cuáles son las expectativas de este nuevo gobierno, de estas nuevas medidas? Tal vez, como siempre hablamos con las empresas y las industrias, la necesidad de inversión que tienen, ¿qué proyecciones ven desde los metalúrgicos? Hoy por hoy no vemos ni un panorama abierto, pero esperemos de poder tener algún crédito, una flexibilidad para nosotros para poder generar empleo, como siempre decimos, nosotros somos una ciudad de servicio y queremos hacerla de industria para poder generar más puestos de trabajo. Jorge Javier te saluda, buen día. Recién comentaba Marcelo, esto nos lleva un año más o menos a ser un trabajador metalúrgico. ¿Cómo se explica un poco esta cuestión, digamos, en lo estrictamente laboral, de, bueno, perfeccionarse, son máquinas pesadas, son trabajos, bueno, con cierto riesgo? ¿Cómo es un poco esa cuestión? Por ahí al faltar las tecnologías a nosotros, ¿no es cierto? Esto es medio artesanal lo que tenemos que armar y entonces cuesta de esa persona lograr a capacitarse, ¿no es cierto?, para hacer lo que cada empresa hace, de profeccionándose, de ir aprendiendo cómo se arma, cómo se suelda, porque ninguna empresa tiene el mismo método de mano de obra. Entonces ahí es donde nosotros tenemos la diferencia de poder hacer una persona, porque no todos los trabajos son los mismos. Bueno, históricamente la UOM en la Argentina ha tenido una lucha de militancia y con tipos que han sido, bueno, realmente emblemáticos en el sindicalismo argentino. Hoy en día, ¿cómo es un poco la situación del gremio? Bueno, ¿está tan fuerte, otrora? ¿Hoy más o menos es similar? ¿Debería serlo más todavía? No, el gremio es como que está accesible hoy en día, ¿no es cierto?, porque también está cuidando las empresas. Siempre, bueno, como decimos, siempre la UOM fue un gremio fuerte, pero también así como un gremio fuerte, hoy la decadencia que tenemos tienen que aflojar, porque si no aflojan ellos, ven donde vienen los despidos, que perdemos todo. Jorge, ¿tienen algún número o algún porcentaje de que la industria metalúrgica le represente importaciones? ¿Se habla de que va a haber algunas limitaciones a las importaciones en los próximos días se va a estar anunciando? ¿Esto qué impacto tendría en la industria? Yo pienso que sí, todo lo que sea importación, todo eso es muy bueno, ¿no es cierto?, genera mucho movimiento. Pero yo diría primero tendríamos que cuidar a las empresas nacionales, digamos las empresas chicas, que es la que generan el movimiento, las pequeñas empresas, pymes, esa parte que hay que cuidarlas, de darle crédito, ser más accesible, bajarle un poco los insumos, ¿no es cierto?, no, los insumos, los servicios. Claro, si las industrias metalúrgicas tuviesen limitación para importar insumos, ¿esto sería un impacto importante? Sí, sí, ayudaría muchísimo, ¿no es cierto?, a esa parte de que impacte la parte esa de importar. Bien. Lo que pasa es que no estamos capacitados y no tenemos una materia prima cuidada tampoco, es muy cara la materia prima, el flete, toda esa parte para poder importar que no podemos ser competitivos. Perfecto. Jorge Pico, le agradecemos mucho haber recibido al móvil allí. No, por favor, gracias a ustedes. Bueno, gracias Marce. Gracias Fer, hasta el próximo contacto. Hasta luego.